He participado en el Paliacate, pues me ha parecido bien. ¿Por qué? Porque yo llevé mis cositas y traje cosas distintas. Entonces se está haciendo cada 15 días. Y allá pues es un papelito que se le ha nombrado Ecosoles. Entonces yo me gustaría que ustedes también, porque bueno, las palabras aquí que decimos, muchos pues no creen, muchos sí creen, no es como participar. Llevar alguna cosa que ustedes, supongamos un libro, que ya leyeron el libro y ya está ahí, hasta envolvándose, pues lleven ese libro. Allá pues lo pueden, alguien le puede interesar, y entonces traen pasta, traen tamales, traen salsa, traen pastel, traen verduras, y hasta ropa. Entonces está interesante, pues no es como irnos a ver cómo participamos. Este domingo no va a ser hasta el próximo, ¿verdad? Sí, porque fue el 19. En el Paliacate, que es 5 de mayo, número 20. Va a ser el 3 de julio, domingo 3 de julio. Sí, 3 y 3. 3.